La pandemia del COVID-19 vino a cambiar al mundo y trajo consigo una crisis sanitaria, pero hay otra amenaza más silenciosa y no menos grave, las superbacterias. Esas bacterias, virus, parásitos y hongos son multiresistentes a los efectos de antibióticos y otros medicamentos, dificultando el tratamiento de infecciones comunes y aumentando el riesgo de propagación de enfermedades. La OMS comparó el fenómeno con la gravedad de una pandemia y médicos lo confirman. No es una amenaza de salud pública, ya es una realidad. El consumo excesivo e incorrecto de los antibióticos habría acelerado ese fortalecimiento de las bacterias. No solamente es el uso, el recetar o comprar indiscriminadamente, pero por ejemplo cuando un médico le receta a usted un tratamiento con antibióticos por siete días y usted solo lo utiliza por cuatro días porque ya se siente mejor, eso también es un comportamiento que tenemos nosotros que puede ayudar al desarrollo de resistencia contra los antibióticos. Salvadoreños comparten sus experiencias con el uso de antibióticos y cuándo lo utilizan. No me tomé la médicamente, se me empeoró la enfermedad. Le ayudan a uno para aliviar el dolor o para que le quite la enfermedad. Si la enfermedad es leve, está bien los antibióticos, pero si la enfermedad es grave, no es tan conveniente que les diga. Siempre ha sido con receta médica. La pandemia del COVID-19 ha influido en la evolución de las llamadas superbacterias. Según estimaciones, las bacterias ya mataban a 700 mil personas cada año en el planeta, pero la cifra podría incrementar drásticamente. Un futuro donde cualquier infección o herida podría ser letal y ya no habrá tratamiento para enfermedades que hoy sí tienen cura. Para el 2050, si no hacemos nada, se espera que esa cantidad de fallecidos a nivel anual y mundial sea de 10 millones de personas. Tanto la tuberculosis como honorrea, nosotros tenemos antibióticos específicos para controlar estos medicamentos. Si estos antibióticos se empiezan a utilizar indiscriminadamente o en dosis inadecuadas, empiezan a mutar y empiezan a adquirir resistencia contra esos antibióticos y entonces llega un momento en que ya no hay antibióticos para tratarlas. Si los antibióticos o medicamentos dejan de funcionar contra diversas enfermedades o tratamientos, sería dar un paso atrás de casi 100 años en los avances médicos. El milagro que se comienza a dar allá por la década de los 30 del siglo XX, con el descubrimiento de la penicilina, que vino a cambiar la historia del manejo de infecciones, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Ese milagro ya lo estamos viendo que está desapareciendo. ¿Hay formas de detener esa amenaza? Médicos sostienen que aún se puede hacer algo. La educación del público de que no compre antibióticos en las farmacias sin receta médica y que no utilice el antibiótico indiscriminadamente, incluso para enfermedades que no necesitan antibióticos como el catarro o la gripe. Segundo, también hacer una educación al gremio médico, porque el gremio médico tiene que tener una educación continuada, ¿verdad?, para que se utilicen los antibióticos en forma adecuada. Según los expertos, todos podemos aportar para que esta nueva amenaza de salud de las superbacterias no se concretice. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.